Hola amigos, hoy quiero compartirles cómo quitar las notificaciones puntualmente del Facebook. Podemos nosotros configurar individualmente las notificaciones de cada aplicación que queramos llegue a nuestro smartphone. Para esto entonces vamos a buscar la configuración. Aquí tenemos esta ruedita dentada, entramos aquí, vamos a buscar luego aplicaciones. Aquí están las aplicaciones y luego administrar aplicaciones. Está de segundas, aquí en esta barra de búsqueda vamos a buscar la aplicación que vamos a quitarle las notificaciones. Facebook y luego vamos aquí a este apartado que dice notificaciones. Dice sí, simplemente debemos quitar o apagar esto e inmediatamente el resto de permisos de notificaciones se van también a apagar. Esto es por si determinada aplicación nos entrega demasiadas notificaciones y puede ser incómodo cuando nosotros tengamos el celular trabajando o simplemente en el bolsillo. Espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos en próximos videos. Chao, chao. 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 Gracias.